Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Nutrición y Vida. Este programa que es tu espacio de salud en la radio, un espacio para resolver todas tus dudas de alimentación, de nutrición. Y bueno, pues el día de hoy les tengo preparado un tema muy, muy interesante. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través del 1040 de AM, también a través del 95.1 de FM desde la ciudad de Austin, Texas, y a todos los que nos sintonizan a través de sus dispositivos celulares, quienes nos ven en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Ruth León y bueno, me encanta estar con ustedes todas las mañanas para transmitirles nuevas cosas, nuevos tips sobre nutrición. Y precisamente el día de hoy no es la excepción. Tenemos preparado un tema que es para el bienestar de tus hijos. ¿Por qué deben de consumir las vitaminas, los minerales en su alimentación diaria y no en pastilla? Entonces, el día de hoy eso vamos a aprender la importancia de las vitaminas y los minerales en la nutrición de tus hijos. Recuerda que es muy importante la nutrición y primordial en estas edades. Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Recuerda que durante los primeros años de la vida, los hábitos dietéticos, el ejercicio, pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. En las distintas etapas de la vida se van a requerir nutrientes o nutrimentos diferentes que son los que les van a ayudar a alcanzar este crecimiento óptimo. Así que ustedes como padres, nosotros como educadores de la salud en los niños, tenemos un papel esencial en la educación alimentaria. Por ello, se debe de realizar con tiempo y dedicación y de una forma didáctica y divertida. Les voy a dar algunas recomendaciones a lo largo de este programa de cómo podemos enseñar buenos hábitos alimentarios en los niños. Pero antes, bueno, vamos a recordar por qué es importante alimentarnos de una manera saludable. Recuerden que la buena alimentación nos va a ayudar a reparar todos nuestros tejidos, nuestras células, nuestros huesos. En el caso de los niños, les va a ayudar a la formación precisamente de su masa ósea, de que esos huesos crezcan sanos y fuertes, de que sus tejidos estén construidos de una manera saludable. Recuerden que son como los pilares. Es como si ahorita estuviéramos construyendo una casa de cero. Tú decides el material. Imagínate que tú tengas la posibilidad de construir tu casa. ¿Qué materiales elegirías? Yo pienso que los mejores, ¿no? El mejor ladrillo, la mejor mezcla, para que precisamente esa estructura dure bastante y sea una estructura firme y que sea una casa para toda la vida. Así se va construyendo la salud de tus hijos. Su casa es su cuerpo. Entonces, en tus manos está, ellos están muy pequeños para decidir qué alimentos van a consumir. Así que tú, mamá, tu papá que me estás escuchando, toma en cuenta, toma conciencia de la importancia que tiene la salud de tus hijos. En tus manos está lograr que ellos tengan un estado de salud óptimo. Entonces, cuando nosotros cuidamos la alimentación de nuestros hijos, pues vamos a cuidarlos también a tener un peso, una talla adecuada. Es decir, que expresen ese máximo potencial de crecimiento que pueden llegar a tener. En muchas ocasiones, bueno, por herencia ya nos tocó ser bajitos, pero que ese no sea el pretexto. Lograr por lo menos la talla estimada de acuerdo a la estatura que ustedes papás tienen y eso va a ayudarlos a que sean unos niños también mucho más seguros, a que se concentren en la escuela, que tengan más capacidad de creatividad. Recuerden que la nutrición es lo que nos da la energía día a día. Si tú consumes alimentos ricos en nutrimentos, pues nuestro cerebro también va a estar nutriéndose de todo esto, va a tener mejores ideas, mejor inteligencia. Entonces, aquellos niños que les cuesta trabajo concentrarse en clase, pues hay que estar revisando qué es lo que está sucediendo. También alimentarnos saludablemente nos va a ayudar a controlar más adelante algunos signos de enfermedad, como la presión arterial. Desde pequeños puedes estarles ayudando para disminuir el riesgo de un ataque al corazón. ¿Y qué tal con las cuestiones intestinales? Bueno, hay niños que desde pequeños ya están presentando problemas como estreñimiento frecuente, precisamente por una mala alimentación. Niños que refieren tener ya colitis desde edades muy tempranas, es decir, que consumen cualquier cosa, les cae mal, les da incluso gastritis, acidez, problemas que esto únicamente se presentaban en los adultos. De ahí que vuelvo a lo mismo. Tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene alimentarse saludablemente. Si tú a un hijo le formas buenos hábitos de alimentación, seguramente va a ser un adulto muy saludable. Así que ayúdalo también a tener una mejor digestión. No es normal que tu hijo no vaya al baño todos los días. Normalmente debe de tener una digestión como cualquier otro ser humano y estar evacuando todos los días. También, bueno, pues vamos a ayudarles con una buena nutrición a mejorar su bienestar en general. A que tengan energía, pero que esa energía la sepan canalizar a cuestiones adecuadas, a potenciar su creatividad, su imaginación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a aprender precisamente cómo llevar una alimentación saludable en los hijos. Pero esto te lo voy a platicar regresando de la pausa. No te despegues, estás escuchando Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy dedicado a la salud de las mamás, de los niños. Este espacio que es tu espacio para todas las dudas que tengas respecto a tu alimentación. Y el día de hoy brindándote orientación sobre la importancia de las vitaminas y los minerales en la nutrición de tus hijos. Cómo los puedes obtener de alimentos naturales y no de pastillas. Así que quédate con nosotros, síguenos escuchando para aprender más sobre este tema. Te invito también a que te comuniques. Recuerda, los teléfonos son 3122-1190 y 3647-1883. Por WhatsApp también nos puedes escribir. Y es al 331019-0712. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan desde otras partes del mundo y también a los que nos escuchan en repetición a las 9 de la noche. Recuerda que puedes ingresar a la página www.radiomujer.com.mx y vete a la sección donde dice videos. De ahí filtras nutrición y vida. Y puedes tener este y muchos videos más en YouTube donde vas a ver los temas que hemos tratado a lo largo de la semana. Así que te invito a que si te lo perdiste, bueno, no dejes de escucharnos en repetición para que sigas aprendiendo más sobre la alimentación. Y bueno, pues antes del corte me quedé platicándoles de cuáles son los beneficios de llevar una alimentación saludable en los hijos. Les recuerdo, es principalmente la estructura. Estás formando su casa a tu hijo. Entonces trata de elegir los mejores materiales para que esa casa quede construida firmemente y nada la derrumbe cuando estén en una etapa adulta. Es decir, que tengan un sistema inmunológico fuerte, que prevengan enfermedades que más adelante en etapas adultas, desafortunadamente está aumentando el índice de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer. Entonces en tus manos, papá, mamá, está la prevención. Hay cosas que sabemos que no se pueden evitar, pero que lo que está en tus manos, el día de hoy puedas hacer algo para que tus hijos estén adecuadamente nutridos. Y bueno, pues les voy a platicar en qué consiste o por qué se llaman vitaminas y minerales. Vamos a englobar un poquito cuáles son los nutrimentos que debe de tener nuestra alimentación. Y los nutrimentos se dividen en macro, es decir, las grandes cantidades. Estos macronutrimentos se requieren en mayor proporción y son los que nos van a brindar energía. Y los micronutrimentos van a ser precisamente las vitaminas y los minerales. Dentro de los macronutrimentos tenemos tres. Son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Entonces los primeros hidratos de carbono o carbohidratos también llamados no son malos. De repente ahorita escuchamos tantas cosas de no, no comas carbohidratos, son malísimos. Y no, este grupo de macronutrimentos son los que van a proporcionarlos la energía y se van a convertir en glucosa, que es la fuente principal de alimento de nuestro cerebro y de todas nuestras células. Entonces no debemos de quitarlos porque son nuestra principal fuente de energía. Únicamente debemos de cuidar la cantidad de carbohidrato y sobre todo la calidad. No es lo mismo que yo consuma carbohidratos provenientes de las frutas, de cereales de grano entero como la tortilla de maíz, la avena, la arroz integral, los frijoles. Entonces a que yo consuma carbohidratos provenientes de refrescos, de dulces, de galletas, de bebidas enlatadas o procesadas. Entonces más importante que la cantidad es la calidad de hidratos de carbono que incluyas en tu alimentación. Pero te repito, tienen una función indispensable, así que no debemos de eliminarlos del plan día a día de tus hijos. Por otro lado tenemos a las proteínas. Las proteínas son otro grupo de macronutrientes que van a ser esenciales para integrar, reparar y mantener nuestros músculos, tejidos y órganos de manera saludables. En los niños principalmente pues les van a ayudar a formar sus huesos, sus uñas, unos dientes fuertes y sanos. También van a formar parte del sistema de defensa de nuestro organismo. Es decir, ayudan a la formación de anticuerpos para que cualquier virus que quiera entrar, bueno, pues sea atacado y puedan nuestros hijos resolver este estado y no caer en una enfermedad. También nos ayudan en la formación de enzimas, hormonas que son esenciales para que el organismo esté funcionando de manera adecuada. Y son esenciales también para el crecimiento y desarrollo de los niños. Las proteínas hay de dos tipos. Tenemos proteínas de origen animal y también tenemos proteínas de origen vegetal. Principalmente las de origen animal son las que más nos van a ayudar a esa formación de nuestros músculos y son las que encontramos principalmente en las carnes. Por ejemplo, la carne magra, de res, el pollo, los mariscos, el pescado, que es una fuente excelente. Y me detengo aquí en el pescado porque además de tener una proteína de excelente calidad, tiene nutrimentos que son esenciales para el desarrollo de la inteligencia y toda la salud neuronal de nuestro cerebro. Entonces es muy importante que no descuiden el consumo de pescado. Si el bebé o el hijo tiene alergia, entonces pues hay que tomar las precauciones para que no tenga deficiencia en estos nutrimentos. También podemos obtener proteínas de origen vegetal como son todas las leguminosas. Frijoles, lentejas, garbanzos, habas, que bueno, han estado en desuso últimamente. A excepción del frijol, que bueno, como buenos mexicanos todavía lo estamos consumiendo. El frijol es excelente, pero hay que consumir otro tipo de fuentes vegetales. Como les digo, unas deliciosas lentejas, unos garbancitos cocidos, hasta como de botanita, con limoncito, chilito. ¡Ay, qué rico! Ya hasta a mí ya se me antojó. Una deliciosa botanita de garbanzos, una sopa de habas deliciosas. Entonces trata de que también las proteínas sean tanto de origen animal como de origen vegetal. También algo que va a contener proteína y que ha sido muy criticado son los lácteos. Entonces los niños es importante el consumo de lácteos porque tienen un buen aporte de calcio y el calcio les ayuda a sus huesos. Entonces nada de quitárselos al 100% a menos que haya una indicación o contraindicación médica. Pero pueden consumir quesos, preferentemente bajos en grasa, lácteos también, leche o yogur. Más adelante les voy a platicar cuál sería la recomendación. Y el tercer grupo de macronutrimentos son las grasas. Las grasas principalmente nos van a ayudar a conservar el calor y mantener la temperatura de nuestro cuerpo. Las grasas tan temidas y la grasa no es mala, también tienen funciones muy importantes. Fíjense, también forman parte de nuestras membranas celulares, brindan protección a nuestros órganos internos. Esa capita de grasa es necesaria. El problema es que esa capa de repente se vuelve demasiado gruesa y es ahí donde empiezan las consecuencias a la salud. Pero son principalmente una fuente energética de nuestro organismo. También tenemos grasas tanto de origen animal como de origen vegetal. Las que debemos de consumir en mayor proporción son aquellas grasas de origen vegetal. Como ejemplo tenemos al aguacate, a la jonjolí, los aceites vegetales, las semillas como las almendras, nueces, cacahuates, pistaches, avellanas. Y aquí dentro de los aceites me detengo un poquito para explicarles que el consumo de los aceites benéfico es principalmente en frío. Si ustedes ya calentaron, guisaron, cocinaron a altas temperaturas una grasa, esta grasa puede de alguna manera perder su estructura química que originalmente tenía, haciéndola más dañina para nuestro corazón. Entonces vamos a tratar de incluir los aceites en preparaciones donde no tengamos que calentar excesivamente. Por ejemplo, vamos a incluirlo en una vinagreta, en una ensalada o ya cuando hicimos el filete a la plancha, encima podemos poner un poco de aceite de olivo, aceite de aguacate, ajonjolí, que serían una buena calidad de aceites. Dentro de las grasas buenas también nos encontramos con las grasas de los pescados que ya se las había mencionado, sobre todo aquellos que vienen de aguas frías como es el salmón y el atún. Y dentro de las grasas de origen animal, bueno, pues tenemos todas estas como el chorizo, crema, mantequilla, manteca, chicharrón, mayonesa y chocolate. Las grasas saturadas, el inconveniente es que pudieran elevar el nivel de colesterol en la sangre y aumentar el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Por eso todas estas grasas se deben de utilizar en los niños y adolescentes con moderación. Es decir, que en tu día a día deben de predominar las grasas de origen vegetal y con menor cantidad las grasas de origen animal. Tenemos otro grupo de grasas que esas sí no son recomendadas, son las grasas trans. Estas se encuentran en productos de repostería como galletas y panecitos y contienen margarina y manteca vegetal. Esas sí son las que de plano no debemos incluir. Así que no a la margarina, pudiera ser mantequilla, pero en cantidades adecuadas. Y bueno, con esta información nos vamos a ir a una pausa, pero regresando te sigo platicando de las vitaminas y los minerales para tus hijos. Muy buenos días, estamos ya de regreso aquí en tu programa Nutrición y Vida. Gracias por seguirnos escuchando. El tema del día de hoy que estamos revisando es las vitaminas y los minerales en la nutrición de tus hijos. Y bueno, antes del corte ya les platicaba que los nutrimentos se dividen en dos grandes grupos. Tenemos por un lado los macronutrimentos que son aquellos que requerimos en mayor cantidad, donde encontramos principalmente a los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Pero el día de hoy precisamente les quiero platicar de los micronutrimentos. Como su nombre lo dice, se requieren en cantidades menores y son las vitaminas y los minerales, pero no por eso son menos importantes en la nutrición. Y bueno, pues las vitaminas, ¿por qué se llaman vitaminas? Las vitaminas, fíjense, viene de vita, vida y mina es sustancia. Entonces, las vitaminas son sustancias que dan vida. Así que van a ser unos compuestos imprescindibles para nuestra supervivencia. Todas tienen diferentes funciones y vamos a ir revisando algunas. También las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Esto de acuerdo a su composición química. Las hidrosolubles deben de ser aportadas regularmente en la dieta, puesto que no se almacenan en nuestro organismo. A excepción de algunas como la vitamina B12. Su exceso se elimina por orina, por lo que no presentan ningún efecto tóxico. Mientras que las vitaminas liposolubles, pues hay que tenerlas o hay que consumirlas dentro de los alimentos que contienen grasa. No es necesario su aporte diario y se van a eliminar por heces. O sea, unas se eliminan por orina y otras se eliminan por las heces fecales. Y si se consumen en exceso, pueden resultar tóxicas. De ahí que este tema nace precisamente de la necesidad de no estar dando también tantas vitaminas y minerales a nuestros hijos. Debemos sembrarles la idea de que las vitaminas se obtienen de manera natural de los alimentos y no caer en la forma fácil de una pastilla o de una cápsula. En muchas veces también el exceso de alguna vitamina, algún mineral, pues va a poner a trabajar a nuestro organismo para echar a andar mecanismos de eliminación. Y normalmente nuestro organismo no tendría que hacer eso. Pero también por otro lado, si la alimentación de tu hijo o tu hija es deficiente, pues vamos a ver muchas consecuencias asociadas a precisamente la deficiencia de estas vitaminas y minerales. Entonces, les voy a ir platicando. Dentro de las vitaminas hidrosolubles tenemos el famoso complejo B. ¿Para qué nos sirven todas estas vitaminas del complejo B? Bueno, pues son fundamentales para el proceso de transformación de azúcares y van a cumplir una importante labor en la conducción de los impulsos nerviosos y en el metabolismo, sobre todo del oxígeno. Principalmente tenemos vitamina B1, vitamina B2, B3, B5, B6, por eso se llama complejo B, B8, también está el ácido fólico. Y bueno, algunos de los alimentos donde los encontramos, por ejemplo, de la vitamina B, vamos a verla en cereales, panes fortificados, pescado, carnes magras y leche. La vitamina B2 es clave en la formación de los alimentos en energía. Si no tenemos una adecuada recomendación de vitamina B2, una adecuada ingesta, perdón, pudiera ocasionar anemia, trastornos en el hígado, conjuntivitis, que es una infección en nuestros ojos, resequedad, dermatitis de la piel y mucosas, además de úlceras en la boca, lo cual es muy importante. Estas vitaminas son muy parecidas, al igual que la B1, B2, B3, las encontramos principalmente en carnes, huevo, lácteos, pescado. La vitamina B5 también la podemos encontrar precisamente en los cereales de grano entero, también es conocida como el ácido pantoténico. La vitamina B6, por su parte, también llamada piridoxina, tiene un papel óptimo en el crecimiento, conservación y reproducción de todas las células del organismo. Además de los alimentos que ya les he mencionado, tenemos también las leguminosas, el plátano, las habas verdes y el pan integral. Un nivel bajo de la misma puede producir también inflamaciones en la piel, resequedad, además de anemia, diarrea y hasta demencia. Entonces, ojo con esta vitamina. Les digo, prácticamente consumiendo alimentos naturales, no imitaciones, ahí vamos a tener el consumo de esta vitamina. Otra que es muy importante es el ácido fólico. El ácido fólico resulta indispensable para el sistema nervioso, ya que incide positivamente en su crecimiento y funcionamiento, así también como en el desarrollo de la médula ósea, va a favorecer también la regeneración de las células. La carencia de ácido fólico puede provocar cansancio, insomnio, inapetito y en mujeres embarazadas puede traer como consecuencia malformaciones en el feto. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Principalmente en todas las verduras de hoja verde, los cítricos, los granos enteros, las carnes que ya lo habíamos mencionado y las leguminosas. Entonces, hay que tener en cuenta de este tipo de alimentos para no sufrir una deficiencia de ácido fólico. La vitamina B12, también muy conocida en nuestro medio, una deficiencia precisamente de esta puede traer como consecuencia una anemia o debilidad en la mielina, que es la membrana protectora de los nervios de la médula espinal y del cerebro. De ahí que es muy importante también consumirla y bueno, principalmente si tú consumes huevo, carne de res, mariscos, leche y sus derivados, no vas a tener problemas de deficiencia de esta vitamina B12 y en general del complejo B. Entonces, en resumen, complejo B nos va a servir para nuestro funcionamiento, para que la energía se transforme de manera adecuada, para evitar una anemia, ¿sí? Y donde la encontramos principalmente dijimos leche, huevo, carne, pollo, pescado, leguminosas y el ácido fólico en las vitaminas, en las verduras de hoja verde oscuro. Por otro lado, tenemos también una vitamina C. Esta vitamina es muy famosa, ¿verdad? Toma vitamina C para que no te dé gripa. Bueno, la vitamina C, además de ayudar a nuestro sistema inmunológico precisamente para prevenir infecciones como una gripa, pues bueno, es un potente antioxidante y actúa para disminuir el estrés oxidativo. Es decir, nos ayuda a eliminar todas aquellas sustancias que nuestro cuerpo no necesita. Recuerden que estamos expuestos a la contaminación, a los químicos de alimentos y bueno, tenemos que contrarrestar estos efectos negativos con vitaminas que nos den el efecto contrario. Es decir, positivamente nos van a ayudar. También la vitamina C ayuda al desarrollo de dientes, de encías, de huesos, de cartílagos, absorber adecuadamente el hierro, que es un mineral esencial. Ahorita vamos a platicar también del hierro, al crecimiento y reparación del tejido conectivo. Es decir, nos ayuda a tener una piel más suave por la unión de células que necesitan esta vitamina para unirse, porque también colabora en la producción de colágeno, que es el que nos mantiene jóvenes, ¿no? También, bueno, si no tenemos, esta enfermedad ya casi no se da, era el escorbuto, su carencia la ocasionaba, pero afortunadamente ahorita tenemos muchas fuentes disponibles, entre las cuales se destacan pues precisamente los famosos cítricos, ¿no? La naranja, la toronja, la mandarina, el limoncito, el kiwi, los pimientos de colores, que también en los niños es una gran ventaja. Enséñelos a comer, o sea, este chile no es picante y tiene una gran cantidad, una fuente excesiva y rica en vitamina C, al igual que el brócoli, el jitomate, una excelente fuente de vitamina C. Así que no dejen de incluir diariamente cítricos dentro de sus frutas, porque de repente veo que, nada, pues mi hijo nada más come manzana y plátano. Bueno, esas no tienen un buen aporte de vitamina C. Anímenlos a probar otro tipo de alimentos para que no sufran las deficiencias. Por otro lado, tenemos también las vitaminas liposolubles. Entonces, las hidrosolubles vimos generalmente es el complejo B y la vitamina C. Dentro de las vitaminas liposolubles tenemos que nos van a ayudar principalmente a la contracción de nuestro músculo. También nos ayudan a modular nuestro sistema inmune, a transmitir impulsos nerviosos y van a ser constituyentes esenciales de huesos y de dientes. Entonces, dentro de la vitamina A, por ejemplo, son la que favorece la visión. De ahí que digan, híjole, los conejos no usan lente porque comen mucha zanahoria. No sé si por ahí habrán escuchado eso que nos dicen de los conejos. Ah, pues precisamente por esto, ¿verdad? La zanahoria es una rica fuente de vitamina A. Todos los pescados, el hígado, todos los alimentos que tienen colores naranjas y rojos van a ser ricos en vitamina A. La vitamina D, ¿qué creen? Esa vitamina la obtenemos de la luz del sol. Afortunadamente, en un país como México no hay casi deficiencia de vitamina D, precisamente por el clima tan privilegiado que tenemos. Esta luz del sol nos va a ayudar a la absorción del calcio en nuestros huesos. Y bueno, con esta información me voy a quedar, vamos a hacer una pausa, pero regresando te sigo platicando de las vitaminas liposolubles, la importancia en la alimentación de tus hijos y los minerales. No te despegues, sigue con nosotros en Radio Mujer 1040. Estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida, el último bloque, se nos ha pasado rapidísimo. Muchas gracias por continuar con nosotros el día de hoy aprendiendo sobre la importancia de las vitaminas y los minerales en la nutrición de tus hijos. Y bueno, pues los invito a que se comuniquen si tienen dudas, 3122-1190-3647-1883. También te invito a que me sigas en redes sociales, búscame en Facebook como Nutrióloga Ruth León, dale clic en me gusta a la página y siga recibiendo más tips, más consejos para mejorar tus hábitos de alimentación. Y bueno, me quedé platicándoles de las vitaminas liposolubles, algunas de ellas que mencioné son la vitamina A, que principalmente influye en nuestra visión. Y la vitamina D, les decía que la luz del sol es precisamente la mayor fuente de vitamina D y que gracias al sol tan privilegiado que tenemos aquí, no tenemos deficiencia. En otros países tienen que darles una pastilla a todos aquellos lugares donde los días son muy nublados, muy fríos, muy oscuros. Bueno, pueden llegar a tener una deficiencia de vitamina D y la vitamina D principalmente nos va a ayudar a que se absorba bien el calcio de los huesos. Por otro lado, tenemos a la vitamina E, muy famosa, también en capsulitas que no la venden por ahí, pero la podemos obtener de manera natural en todos los alimentos ricos en grasa vegetal. Por ejemplo, las oleaginosas, como lo son almendras, nueces, cacahuates, pepitas de girasol, semillita de calabaza. También en algunos aceites vegetales y en el germen de trigo. Y por último tenemos a la vitamina K, que principalmente nos ayuda a la coagulación y que la vamos a obtener principalmente de las verduras de hoja verde oscura, del aguacate y también de algunos aceites vegetales. Aquí me detengo un poquito porque si hay personas que toman anticoagulantes, es importante reducir el consumo de verduras de hoja verde para que esto pueda actuar de manera adecuada. Entonces, estas fueron las vitaminas liposolubles. Como les digo, las vitaminas son sustancias que dan vida y las pueden obtener de manera natural de los alimentos, a menos que haya una indicación, ya una condición que el médico prescriba un suplemento de vitamina o mineral. Entonces, ahí sí, pues va a ser de acuerdo como no lo haya prescrito el médico. ¿Cuál pudiera ser una condición? Bueno, un niño que está desnutrido, bueno, sí es importante estarle dando un suplemento. Un adulto mayor, un anciano que a lo mejor ya no pueda, no tenga una dentadura buena para masticar adecuadamente los alimentos y obtener de ellos los nutrientes. Entonces, se le pudiera dar un suplemento. También en mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, es óptimo que estén tomando un suplemento de vitamina o mineral. O si tuvieran alguna alergia, por ejemplo, les decía, el pescado es excelente, pero si ya hay alergia en la familia, entonces podemos sustituir, en este caso, los omega-3, pero siempre bajo prescripción médica. No se auto-vitaminen, no estén comprando vitaminas y las consuman como si fuera una pastilla, no sé, qué sé yo. No las consuman porque a veces pueden ser riesgosas el exceso y lo importante es cubrirlas de manera natural con los alimentos. Si hay alguna deficiencia, ya el médico indicará la cantidad y la concentración, sobre todo en los niños, pudiera ser peligroso estarles dando vitaminas en exceso. Por otro lado, tenemos también los minerales. Algunos de los más importantes y que a lo mejor les suenan más familiares, pues son el calcio, que principalmente les va a ayudar en la estructura de huesos y dientes sanos y fuertes. La leche ha sido muy criticada, pero la leche es un buen aporte de calcio, los quesos y en general los lácteos. Muchos dicen, bueno, es que el calcio se puede obtener de otros alimentos. Entonces, efectivamente, la tortilla de maíz es muy rica en calcio, el brócoli y el pescado, pero si tú no consumes leche y aún eso le sumas que no consumes alimentos ricos en calcio, en un niño puede llegar a ser peligroso o en un adolescente, porque lo vuelvo a repetir, está en proceso de formación sus huesos, su masa muscular, su densidad ósea. Entonces, la recomendación en niños o en adolescentes es alrededor de dos tazas al día de leche. Puede ser leche baja en grasa en caso de que haya algo de sobrepeso o leche entera si su peso está adecuado. También puedes ofrecer quesos, quesos bajos en grasa, ¿sí? Estos serían como los lácteos más recomendable o un yogur que preferentemente sea ácido y con eso estamos obteniendo la cantidad de calcio diario que nuestro cuerpo necesita. Tenemos algunos otros minerales como el cloro, el fósforo, el cloro, por ejemplo, regula el equilibrio de nuestros líquidos en el cuerpo. El cobre también ayuda a la formación de huesos, son minerales que vienen en cantidades muy pequeñas en algunos alimentos. El flúor, por ejemplo, también en la estructura de huesos, dientes, por ahí hay cosas que adicionan también de repente para no tener deficiencias, por ejemplo, las pastas dentales que tienen flúor. El fósforo ayuda también a la estructura de huesos y dientes. El hierro que les mencionaba, sumamente importante para el transporte de oxígeno hacia todas las células de nuestro cuerpo. El hierro principalmente es un nutrimento que lo vamos a encontrar en las carnes rojas. De ahí que no debes de dejar de consumir en lo absoluto la carne roja. Puedes disminuir el consumo o la frecuencia, pero no le elimines por completo. Tus hijos necesitan y requieren el consumo, un buen aporte de consumo de hierro, que principalmente se obtiene carnes rojas, leguminosas y para que se absorba bien son frutas cítricas y verduras de hoja verde. Otros minerales, bueno, también está el yodo, el zinc, que también influye mucho en el crecimiento. El sodio, el sodio lo obtenemos de manera natural en muchos alimentos. No hay necesidad de consumirlo en exceso en productos industrializados. Así que mucho cuidado también con el exceso de sodio. El potasio también por su lado nos va a ayudar en la contracción del músculo esquelético. Entonces el hecho de que tú consumas una alimentación equilibrada, suficiente, variada, todos los días, generalmente vas a obtener ahí las vitaminas y los minerales sin necesidad de recurrir a preparaciones innecesarias que pudieran poner incluso en riesgo nuestra salud a la hora de que nuestro cuerpo se está cansando en eliminar todas esas sustancias que no necesitas. Así que precisamente te invito a que empieces poco a poco con cambios en la alimentación de tus hijos. Anímalos, anímalos, que vean que esto no es por estética, es por salud. Esta es la alimentación de los campeones y si tú quieres que tus hijos sean campeones, dales alimentos, no imitaciones. Los alimentos naturales que vengan en su propio empaque, con su propia cáscara, cocinar en la medida de lo posible, cosas preparadas en casa. Trata de que te ayuden en la cocina, haciéndolos partícipes para que aprendan los peligros, los buenos quehaceres. Trata de hacer atractivos los platos con olores, sabores, texturas que les estimulen esas ganas de comer. Y bueno, que aprendan ellos con videos, libros instructivos sobre alimentación. Afortunadamente ya tenemos mucha información en las escuelas, cada vez se toma más conciencia. Ya por ahí me llegan niños de tarea, me dejaron que me pesaras, me evaluaras, me dieras un plan de alimentación. Y eso se me hace excelente, irle sembrando la conciencia de una buena alimentación. Porque eso va a hacer que tengas adultos saludables y a su vez ellos tengan hijos saludables. Entonces hay que romper esa cadena que en un momento se empezó a premiar. No los utilices a los alimentos como un premio o como un castigo. Y no les sirvan las porciones comparables con las de un adulto. Es importante que si tienes dudas sobre la cantidad de alimento que tu hijo debe de consumir, lo lleves con el pediatra o con un nutriólogo especialista en pediatría. ¿Para qué? Para que podemos evaluar y ver la cantidad necesaria de acuerdo a su edad. Los adolescentes tienen que comer incluso a veces más que el papá porque están en crecimiento. Mientras que un niño preescolar o escolar, las cantidades que debe de consumir son pequeños. Y básicamente con eso ellos cubren sus necesidades. Entonces te invito a que las vitaminas y los minerales las comas en alimentos saludables y no en preparaciones. Y si alguna cuestión tiene su hijo que es necesario consumirla en preparación, siempre debe de ser bajo supervisión de un médico. No comprar en cualquier tienda. Hay ciertas vitaminas y minerales que no tienen una calidad ideal, por así decirlo, que no han pasado esos filtros de aceptación. Entonces es importante también que sean de calidad. Entonces si al día tus hijos comen frutas, comen verduras, comen carne, algo de carne, pollo o pescado, consumen una leguminosa diariamente, es decir, frijol, garbanzo, haba, lenteja o soya. Consumen algún lácteo, ya sea su taza de leche o yogur al día. Consumen huevo frecuentemente, sí, por lo menos unas tres veces a la semana sería lo ideal de darles huevito. Pueden consumir también al día una ración de oleaginosas como el cacahuate, las nueces, las almendras. Una porción son 10 piezas. Con esos 10 gramos que les damos, le estás brindando una nutrición de buena calidad. También procura incluir al aguacate. El aguacate es una excelente fuente de grasa saludable, sí, entonces incluyelo más en tus preparaciones. Y sobre todo, ¿qué no les debes dar? En general azúcar en exceso, juguitos, lechitas saborizadas, pastelitos, galletas. Déjalos que coma pastel cuando van a una fiesta, una rebanada pequeña, pero no debe de ser parte de su nutrición día a día. Y con esta información me despido. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible la producción de este programa. A Rosy Muñoz, a Toño Origel, a ustedes por estarnos escuchando. Este es su programa, este es su espacio. Muchas gracias, yo soy Ruth León y los voy a dejar a continuación con el doctor Gilberto Priego en una emisión más del programa Quiero Vivir. Gracias a todos, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.